Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Arranca la billonaria Premier League. Se mantiene Fórmula 1 en México. Casa de Raiders en Las Vegas llevará el nombre de Allegiant Stadium. Podría Amazon llevar la Liga Española a Reino Unido. China tendrá el primer estadio profesional de eSports. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Una de las ligas más competitivas, con mayor nivel deportivo y sin duda una de las más atractivas en cuestión comercial, arrancó este fin de semana, la Premier League de Inglaterra. Históricamente se ha establecido como un escaparate a donde los mejores jugadores de todo el mundo llegan a enfrentarse. Su apertura hacia los atletas provenientes de otros países sin duda la vuelven muy atractiva para la mayoría de los aficionados al fútbol. Pero no es solo el aspecto deportivo el que resulta muy llamativo en esta liga. Comercialmente, la Premier es un nicho muy rentable para las empresas que quieren exponer su marca. Su operación ha venido siendo muy exitosa con los años. Tan solo nos podemos fijar en los 6 billones de dólares que generan anualmente, promediando un aproximado de 300 millones de dólares por equipo. Los 20 clubes que componen esta liga de élite mundial, cada año compiten por obtener el complicado título o al menos mantenerse en puestos de Champions y Europa League. Y por supuesto, luchando por permanecer siempre en los 17 primeros lugares para no tener la desgracia de ser uno de los 3 descendidos. Y es que participar en el máximo circuito hace una gran diferencia en el negocio de un equipo inglés. Tal es la muestra de los recién ascendidos Aston Villa, Sheffield United y Norwich City, quienes a raíz de su promoción, firmaron el acuerdo comercial más grande de su historia. En cuestión de derechos de transmisión, las cadenas Sky Sports y BT Sport seguirán reinando en las emisiones a través de televisión. Sin embargo, la llegada de Amazon Prime para llevar vía streaming ciertos encuentros hasta las pantallas de los famosos pubs ingleses, sin duda es la apuesta más llamativa de la Premier este año. Los derechos de transmisión dentro de Inglaterra están valuados cerca de los 6.3 billones de dólares, mientras los right holders internacionales suman un total de 5.2 billones. The Sun en España, ESPN en Sudamérica, Sky Sports en México y NBC y Telemundo en Estados Unidos, son algunas de las cadenas que estarán llevando las acciones de la Premier League por el mundo en esta temporada. El equipo con mayores ingresos de la campaña anterior no fue el campeón de la Premier el Manchester United, sino el campeón de la Champions el Liverpool con casi 40 millones de dólares. Así que agarremos la botana y hagamos nuestras apuestas, porque la liga de clubes élite a nivel mundial acaba de arrancar. La incertidumbre con respecto al futuro de la Fórmula 1 en México comienza a desaparecer, luego de que esta semana Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunciara que la capital mexicana seguirá recibiendo este evento, que tendrá una extensión hasta 2022. El acuerdo anterior vencía al terminar el evento de este año, a celebrarse del 25 al 27 de octubre en el emblemático Autódromo Hermano Rodríguez. A diferencia de años anteriores, para la realización de las nuevas ediciones no serán destinados recursos públicos. Fue la iniciativa privada, a través de negociaciones con Liberty Media, empresa propietaria de la Fórmula 1, quienes lograron la permanencia de este evento en el país. El Gran Premio de México regresó en 2015 tras 63 años de ausencia, y en sus cuatro ediciones desde entonces, ha sido nombrado por la FIA como el mejor evento del año, con un total de un millón de personas presenciando la gran carrera. La edificación deportiva más importante de Las Vegas en los últimos años ha sido bautizada. Los rumores que venían sonando los últimos meses fueron confirmados, y la nueva sede de los Raiders de la NFL en Las Vegas, llevará el nombre de la aerolínea estadounidense de bajo costo a Legend. El acuerdo negociado a través de la agencia Legends Global Partnerships no ha dado detalles financieros, sin embargo, Las Vegas Journal estima un pago anual entre los 20 y 25 millones de dólares. La empresa con sede en el estado de Nevada genera cerca de 3 billones de dólares en impacto económico para la región, por lo que el presidente de Raiders, Mark Badain, se dijo emocionado de que su nuevo hogar lleve el nombre de una aerolínea local. Además de los juegos de NFL, el Allegiant Stadium recibirá al menos 46 eventos distintos, que incluyen las ediciones 2020 y 2021 del juego de campeonato del Pac-12, y el Las Vegas Bowl, que enfrentará al ganador del Pac-12 con la Conferencia del Sureste. Tras las dificultades en las que se ha visto la Liga de España, para encontrar un buen postor que lleve a través de televisión las acciones del máximo circuito ibérico hasta Reino Unido, la empresa Amazon suena como una opción viable para hacerlo a través de su servicio de streaming. El jefe de comunicaciones de la Liga, Joris Ivers, confirmó haber retirado una licitación regional por los derechos de transmisión, al no haber obtenido una oferta satisfactoria. La urgencia por encontrar un canal de difusión para su producto, en la región inglesa, surge después de que los poseedores originales de los derechos, Eleven Sports, desistieron del contrato que tenían hasta la temporada 2020-2021, alegando problemas operativos en la región. A pesar de no querer diluir el valor del producto que representa la Liga, al optar por transmitirlo únicamente a través del streaming, Amazon Prime puede representar una buena solución, al mostrarse abiertos a experimentar con el fútbol. Actualmente, la OTT estadounidense con una base de 6 millones de suscriptores, ya posee dos paquetes de derechos de transmisión para partidos de la Premier League, que serán directamente distribuidos a través de bares y restaurantes del Reino Unido. La empresa NetEase invertirá 700 millones de dólares en la construcción de lo que será el primer estadio profesional de eSports de China. El complejo de 50.000 metros cuadrados tendrá sede en Shanghai y espera albergar las competiciones más importantes de juegos electrónicos. El complejo contará con una arena, instalaciones para entrenamiento e incluso alojamiento para equipos que acudan a torneos. Sin duda, China sigue creciendo como potencia de los eSports y la estrategia del gobierno local es seguir impulsando el deporte electrónico. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.